Prueba de llenadora Gasti, vamos a meter 50 tubos. Prueba de llenadora Gasti, vamos a meter 50 tubos. Prueba de llenadora Gasti, vamos a meter 50 tubos. Prueba de llenadora Gasti, vamos a meter 50 tubos. Prueba de llenadora Gasti, vamos a meter 50 tubos. Prueba de llenadora Gasti, vamos a meter 50 tubos. Prueba de llenadora Gasti, vamos a meter 50 tubos. Prueba de llenadora Gasti, vamos a meter 50 tubos. Y lo podemos comparar con el doblez. Prueba de llenadora Gasti, vamos a meter 50 tubos. Prueba de llenadora Gasti, vamos a meter 50 tubos. Prueba de llenadora Gasti, vamos a meter 50 tubos.